Buenas tardes, son las quince horas con catorce minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil veintiuno y el jurado nacional de elecciones realizará una audiencia de tarde para atender cuestiones electorales. Así que vamos a dar inicio con la intervención de los integrantes del pleno por el momento constituido por cuatro miembros. Sírvase don Carlos, por favor, dar cuenta de las causas. Muchas gracias señor presidente, buenas tardes. Uno expediente cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis dos mil veintiuno. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal nacional de la Organización Política Alianza para el Progreso. Contra la resolución seiscientos tres dos mil veintiuno del juré electoral especial de Pasco que dispuso entre otros determinar sanción a dicha organización política. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Por tanto queda al voto. Siguiente causa siendo las quince horas con quince minutos. Número dos, expediente cuarenta y siete mil setecientos treinta y cinco dos mil veintiuno. Apelación presentada por el personero de la Organización Política Partido Morado contra la resolución mil seiscientos diecisiete dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Lima Oeste tres que declaró nulo el acta electoral número cero cuarenta y siete cuatrocientos ochenta y seis guión treinta y uno guión o. La organización política Partido Morado no ha registrado abogado para la vista. De mismo modo entonces vamos a declarar que la causa queda al voto siendo las quince horas con dieciséis minutos. Don Carlos, tengo usted la voluntad en la tercera de las causas. Número tres, expediente cuarenta y siete mil setecientos treinta y cuatro dos mil veintiuno. Apelación presentada por el personero legal de la Organización Política Partido Morado contra la resolución mil seiscientos dieciséis dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Lima Oeste tres que resolvió declarar nulo el acta electoral número cero cuarenta quinientos dos guión treinta y cuatro guión M. Señor presidente, la Organización Política Partido Morado no ha registrado abogado para la vista. De la misma manera vamos a declarar que la causa queda al voto sin haber concubrido defensa. Siendo las quince horas con diecisiete minutos. Por favor, tenemos más asuntos pendientes. Señor presidente, no tenemos más expedientes programados para este horario. Quedan las causas concluidas hoy día, cerrada la sesión, y por favor, ten usted la gentileza de ver que nos dejen para la sesión reservada. que nos dejen para el do de las voces. Gracias.